Cuando los tiene bien despiertos dice, el Hijo del Hombre vendrá, para que no os despistéis, el Hijo del Hombre no olvidéis que es Hijo de Dios, vendrá entre resplandores de majestad, entre nubes y relámpagos, sentará en derredor las doce tribus, los israelitas no queréis, pues las doce tribus, todas sentadas, y los apóstoles, claro, nosotros sus amigos estaremos a su lado, eso de entrada. Faltaba más que cuando lleguen los nuestros estemos también atrasados, nosotros a su lado. Y ese Hijo del Hombre, que es a la vez Dios, pero notemos bien cómo ha entrado, tenéis juicio final si lo queréis, pero lo preside el Hijo del Hombre. Ahí se verán los hombres, nada más, es un problema de hombre el que hay en el juicio final. Muy bien, y se sentará en trono de poder y majestad, el Hijo del Hombre, las doce tribus, es decir, todo el mundo delante de él, y ¿qué va a hacer? Pues lo que decían los medievales, ¿se acuerdan? Aquellos de ustedes que suspiren por el juicio final, que tengan cuidado, ¿eh? Que los medievales, desde los catorce, el diezire, que todavía se leía hace años, el Día de Difuntos, es terrible el diezire. Cuando esté sentado el juez, le dirá a un ángel, tráeme el libro, liber scriptus proferetur, incototum continetur, un demundus judicetur. Traerán un libro en que se contiene todo, y por ese libro será juzgado el mundo. Y dirá Dios, fíjate, ya, vete con silla y bien arropado, porque, claro, somos cientos de miles de millones en fila. Y Dios, que no tiene prisa, se va a sentar, fíjate, lo que te puede tocar a ti, de miles de siglos de espera. Ríete de las colas de la declaración de la renta, te puede reír bien. Siglos de espera, lo digo para aquellos que todavía estén sentados en el juicio final, que se sienten bien, que les toca mucha espera. Traerán un libro en que está todo, y Dios dirá, José Pérez López, aquí. Y además lo ponen delante, para que todo el mundo lo vea. Tal y tal. Y luego, así, Dios dirá, Dios que es el hijo del hombre, como está en el libro que está todo, y dice, y tú, vamos a ver, el 4 de noviembre de 1988, a las 3 de la madrugada, por Juan Bravo, ¿qué pasaba? Trae a tu mujer y dirá, toma, esa no la sabía yo. Ah, pues sí, señor, sí, señor. Todos los trapos sucios saldrán a relucir ante todo el mundo. ¿No es esta la idea que tiene usted desde el juicio final? Esto es de San Mateo. No, no es de San Mateo, esto es invención medieval, lo cual no está mal. Va muy bien para predicar, como querigma, va bien porque impresiona. Dicen, Dios no ignora nada, esto es evidente. Y esa salida tuya nocturna por Juan Bravo, el 4 de... Sí, la sabe Dios, pero Dios, cuando tú te has arrepentido de tus pecados, olvida para siempre tu pecado. Nada de esto saldrá. ¿Tú crees que Dios se gloria? Que son un trapito diciendo, ¿quién es el trapito de té? ¿De usted? ¿De usted? ¿A ver? Y todos los amigos decían, mira, anda, y parece un santo, fíjate. Y cuando ya te has hartado Dios, dice, ¿y este otro? Uy, pero si era un animal, era un corrupto ese hombre, y lo teníamos por santo. Y cuando ya has terminado Dios, ¿otro? ¿Verdad qué juicio final? Es para gozarnos. Bueno, pues, liber scriptus proferetur incototum continetur. San Mateo, fíjese, revelación, ahí está Cristo. Y para eso lo digo, noten bien, juicio final 25 de San Mateo, el Hijo del Hombre se sienta. Fíjense la tramoya que arma San Mateo, el Hijo del Hombre. Y todos los hombres son llamados, evidentemente no en un juicio final. En el momento de cada uno, te pones delante, no hace falta juicio, te mides, es el metro de París, Cristo. Tú te colocas, son 99, no das la medida. Son 100, sí das la medida y pasas. Pero, ¿y cuál es la medida? Y ahora San Mateo entra a saco con todos los judíos, y con muchos judíos cristianos que persisten después de 20 siglos de revelación. Juicio final. Sentado Cristo llamará, y dirá, Otro a la derecha, otro a la izquierda. Y San Mateo que es malo, eso va muy bien ahora, ya es tarde, pero para el 29 O, esto ahí va muy bien. Las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Son todo cabras los de la izquierda. Cuando los tiene colocados, claro, hay sobresalgo. ¿Cómo? ¿Y qué pasa? ¿Cómo es que los de la derecha están a la derecha? ¿Y con qué criterio están a la izquierda los de la izquierda? Y Jesús levanta la voz y dice, fijémonos bien. A ver ustedes, ¿qué pensarían los judíos? ¿Qué pensarían? Claro, los que están a la derecha, ¿están a la derecha por qué? Hombre, pues, porque iban a misa, escuchaban alguna charla de cristianismo, que hay que escucharlas, daban una libozna, cumplían con su deber familiar. ¿Y los de la izquierda? Bueno, los de la izquierda son los farsantes todos, porque, claro, San Mateo dio el criterio. Cristo mismo habla. Ya he dicho, Cristo es el hombre, la medida. Sentado, cuando los tiene, como ve ahí un poco de rumrum, los de la derecha dicen, anda, pues yo me creía estar a la izquierda. Y los de la derecha dicen, pues yo creía que estaría a la derecha. Jesús dice, tuve hambre. ¿Quién es que tiene hambre? ¿Dios o el hombre? Tuve hambre. ¿Me disteis de comer? Sí, a la derecha. No, a la izquierda. ¿Cuál es el criterio? Tu comportamiento con el hombre. Tuve sed. Dios no tiene sed. ¿Me disteis de beber? Sí, a la derecha. No, a la izquierda. Estuve en la cárcel. ¿Me abandonaste? A la izquierda. ¿Fuiste a verme alguna vez y consolarme? Aunque tenía yo mis crímenes, pero fuiste a verme. Sí, a la derecha. Anduve por la calle hambriento, desnudo. ¿Me echaste medio manto, como San Martín? Sí, a la derecha. No, a la izquierda. Esto sorprende, tú dices, oye, pero ¿quién habla? ¿Niche? Aquí Dios no aparece para nada. O sea que en el juicio final de San Mateo, San Mateo se atreve a ponernos a Cristo como juez y en palabras del juez Cristo, que es definitivo, no aparece Dios para nada. Esto es un juicio laico y ateo. Nos damos cuenta. Y nos damos cuenta como en el juicio final, donde no hay truco, San Mateo coloca al hombre en el centro. Tuve hambre. ¿Me diste de beber? Sí o no. Si no, a la izquierda. Y San Mateo, que es malo, como todos los evangelistas, pone, fijaros bien que esto es horrible. Ya los tenemos colocados, ya no hay réplica. Claro, se sorprenden los de la leche de 100. Hombre, yo, yo, pues cuando veía a un mendigo, cerraba un ojo, pero luego iba a misa a los domingos. Y este está a la izquierda. ¡Uf! Y otro decía, yo no iba a misa a los domingos, no, yo, eso de Dios, no me iba muy bien, me pondrán a la izquierda. Pero yo, cuando veía a un mendigo, le daba algo. Y está a la derecha el tío. Toma. Y San Mateo, que digo que es malo, es terrible, porque cuando los tiene colocados de la izquierda, tímidamente, unos cuantos levantan un dedo así tembloroso. Fíjense, se figura en la escena, es judío el pintor y sabe pintar. Y más pinta para judíos. Ya tenemos a Cristo situado y a la humanidad dividida en dos partes, derecha a izquierda, ovejas y cabritos. Muy bien, situados. Con sorpresa, porque uno está a la derecha, creían que los ponían a la izquierda y han quedado a la derecha. Y otros que creían estar a la derecha, los que van a misa, los curas y tal, y algún papa con mitra, a la izquierda. Bueno, y hay un poco de, de movimiento ahí en las filas de la izquierda. Y tímidamente, lo más atrevido, los jorifeos, los políticos, levantan un dedín y dicen, ¿qué dicen? Fíjense a Mateo, qué malo es. Están a la izquierda, son carne de cañón y condenados han de ser quemados para siempre en el infierno. Eso no lo dice San Mateo, pero habla del fuego. Habrá que explicarlo también. Pero en fin, están condenados. Tiraos ahí a la izquierda. Pues tímidamente, unos cuantos levantan un dedo y dicen, ¿señor? Bueno, y el señor que es educado, escucha, aunque sea a la izquierda. No hay que escucharla, pero él la escucha. Escucha a la izquierda y dice, le dicen el atrevido de la izquierda. Dice, señor, fíjense, este va a protestar, ¿eh? Este va a protestar. Este está a la izquierda y considera que debería estar a la derecha. Entonces, ¿qué va a decir? Pues va a decir lo que él considera que le colocaría a la derecha y que equivocadamente el señor, en un descuido, porque él se descuida también el señor, lo ha colocado a la izquierda. Entonces levanta el dedo y dice, señor, y Jesús dice, ¿qué? Tú anduviste predicando por nuestras plazas. Esto va contra los judíos. Los judíos cristianos convertidos decían, ¿qué los griegos? Estos son tirados. Nosotros venimos de raza. Y Cristo anduvo por nuestras plazas. Y Mateo, malo, dice, tú anduviste por Jerusalén y yo tenía la casa allá al lado donde predicabas. Y Jesús dirá, ¿y a mí qué? ¿Verdad? Pero, ahora San Mateo vale para su comunidad, para la nuestra. Este mismo, que habla tanto, y dice, señor, tú anduviste por nuestras plazas predicando y nosotros comimos y bebimos contigo y nos tienes a la izquierda. ¿Sabéis lo que es comer y beber? La Eucaristía. La Eucaristía es comer y beber. Es decir, que son los cristianos que están a la izquierda. Bruto de San Mateo. Ha colocado cristianos a la izquierda. Los cristianos, como yo soy cristiano, debo estar a la derecha. No es posible, se han equivocado. Y el guapo levanta el dedo. Señor, que te has equivocado, que tú anduviste cerca de mi casa predicando. Y encima, yo he comido y bebido contigo. Y el Señor dirá, lo que no hicisteis con mis pequeños, a mí me lo negasteis. O sea que la misa no vale para nada si niegas un mendrugo de pan. ¿De quién hay que hablar cuando se habla de cristología? Del hombre.